Mari, ¿cómo le vas a hacer? Dice Diosdado, obviamente todos ellos, pero Diosdado así se fue duro, ¿no? De ninguna manera, no hay cómo vayas a ser candidata, es lo que dicen desde el régimen. ¿Cómo piensas hacerle? Bueno, también decían que no iba a haber primarias y que eran imposibles hacer unas primarias sin el CNE. Y también decían que era imposible que nosotros lográramos movilizar a millones de venezolanos. Es decir, ellos han perdido completamente su base social. El chavismo perdió su base social, pero más aún, el chavismo perdió su capacidad de ejercer control social para inhibir, callar, desmoralizar a una sociedad. Las bolsas de comida que te la dan si te portas bien, pero si sales a votar a favor de un cambio te la quito, eso ya no existe, ya no funciona. Porque al final, como me lo dijo una mamá en Mérida a mí, me dijo, ¿qué más me van a quitar si me quitaron a mis hijos que se fueron del país? Cuando tú llevas a la sociedad esos extremos, entonces estás despertando una fuerza muy poderosa, que fue lo que se expresó el domingo. Pretender inhabilitarme fue el peor error que pudo haber cometido el régimen. Se les revirtió porque le dio una dimensión de desafío, de reto, que hizo que mucha más gente fuera a votar el domingo. Y al ser un acto de orden político y no jurídico, porque no tiene ni pies ni cabezas, todo el mundo sabe que es absolutamente írrito e inconstitucional, se va a resolver de manera política. Y es con fuerza, creando y construyendo y alineando fuerza. Entonces, mira, Fernando, al final, como todo el mundo me decía, yo te habilito con mi voto. Y hablar de la habilitación a esta altura es pretender ignorar el monumental hecho político del domingo. Ahora nos toca unir a todo un país. Yo estoy concentrada en lograr que un gran acuerdo nacional le llegue al corazón y al hogar de cada venezolano, sobre todo aquellos que todavía están bajo cierto control o intimidación del chavismo. Y desde luego, me corresponde ahora una tarea fundamental de representación hacia la comunidad internacional con la legitimidad de estos dos millones y medio de votos. Y alinear a todos los actores internacionales alrededor de una transición pacífica y ordenada. Y cuando te digo todos los actores políticos, económicos, financieros, energéticos, culturales, medios de comunicación, sociales, todo el mundo, porque al final el desastre que se ha convertido Venezuela, siendo un santuario para las relaciones con Irán, con Rusia, con Hezbollah, con Hamas, con la guerrilla, no le conviene a nadie, muchísimo menos, a las democracias occidentales, empezando por Estados Unidos. Gracias. Gracias.